Pero, ¿cuál es el significado de esta actividad que se constituye en la primera actividad oficial del presidente Humala fuera del país? ¿Cuál es la trascendencia? Y sobre todo, ¿cómo podemos recibir las declaraciones que le ofreció en la víspera al periodista de la cadena Univisión, Jorge Ramos, cuando le dijo, no tengo por qué decirle a usted si me relijo o no? ¿Qué quiso decir el presidente? ¿Fue un desliz? ¿Tenemos que estar advertidos? Vamos a conversar de esta y otras cosas con nuestro invitado, el congresista Carlos Tubino, congresista por Fuerza 2011, quien ha tenido la gentileza de venir esta mañana. Congresista, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, amigos televidentes. ¿Cómo ha recibido usted lo dicho por el presidente Humala? ¿Lo ha puesto preocupado o ha sido un desliz del presidente? Bueno, la verdad que me ha sorprendido escucharlo, porque yo creo que él debe tener la paciencia para repetir una y mil veces las preguntas que ha generado la conducta de su partido. O sea, las dudas. Entonces, son dudas muy justas, que hay que aclararlas, como lo digo, una y mil veces. Él no ha debido responder en la forma que se lo ha hecho, porque nuevamente siempre ha dudas. Claro. Ahora, después ya por el Twitter se ha corregido y ha dicho que solamente va a gobernar cinco años, ni un día más. Entonces, ¿se queda usted satisfecho con esa rectificación a sus propias declaraciones? Bueno, toda rectificación al final es eso, una rectificación, pero lo dicho, las palabras soldadas al viento, ahí quedan. Entonces, son temas que hay que continuar analizándolos, hay que continuar haciendo un seguimiento cercano a cómo se van implementando las diferentes políticas de este gobierno. Eso es muy importante, porque hay muchas contradicciones. Y eso se ve en el Congreso. En el Congreso se ve a parlamentarios que parecieran que fueran de oposición a su propio gobierno. Van ministros, viceministros, y ellos no se comportan como una bancada de gobierno. Se comportan como una bancada, algunas veces, de oposición. Oposición porque pareciera que ellos fueron elegidos con un plan de gobierno que no fue la famosa hoja de ruta, y cuando ven ministros independientes, etc., como que no estuvieran de acuerdo. Y lo dejan entrever por la forma como se conducen en las comisiones. ¿Y esta declaración del presidente ayer ante la televisión de los Estados Unidos podría constituirse como una de esas contradicciones? Claro que sí, y son las cosas que nos preocupan. Nos preocupan quienes estamos ahí todos los días en el Congreso participando en varias comisiones, y vemos esa línea de conducta de los parlamentarios, de su propio partido. Vemos después estas contradicciones con estas respuestas que te dejan dudas, y entonces al final quienes estamos asistiendo a todo esto, y más nosotros, que estamos en estas comisiones y todos los días estamos participando en discusiones, etc., etc., entonces yo personalmente, mis dudas hoy día están incrementándose, no disminuyendo. ¿Usted qué advierte cuando un político o alguien que lidera, en este caso, lidera un país, tiene este tipo de contradicciones? ¿Qué consecuencias trae desencadenar contradicciones de este tipo? Sobre todo teniendo un partido así en el Congreso. Claro, entonces yo creo que es algo imprudente lo que él ha hecho. Es una palabra creo que es clave para quien ejerce el poder. Quien tiene poder de cualquier forma debe ser una persona muy prudente en la forma como se expresa y en los actos que realiza. Entonces esto es nuevamente un signo de imprudencia que, por supuesto, tiene su costo político. ¿Y esto arrastra también dudas para usted sobre cuál puede ser la política general de este gobierno? Claro, porque, mira, viendo la conducta, como lo decía, de los parlamentarios de Gana Perú, viendo por otro lado este tipo de respuestas, viendo lo que todos los peruanos conocemos, un plan de gobierno inicial, una hoja de ruta después. Entonces, no sabemos si lo que hoy día se está haciendo, por ejemplo, en el aspecto económico, en el país, etcétera, etcétera, va a ser algo que va a continuar durante todos estos años. O simplemente es un inicio que después va a tener un retroceso. Además, vemos asesores, que te digo, al lado del primer ministro, que tienen una forma de pensar, pero tiene asesores, algunos de ellos muy radicales de izquierda. Entonces, ¿en qué momento esa persona que tiene una forma de pensar va a acceder a lo que le recomiendan estas personas? Entonces, puede ser todo esto una conducción del gobierno de forma sinuosa, que una vez saldrán las cosas de una forma y otra vez saldrán de otra forma, porque en el entorno hay gente que tiene diferentes formas de pensar, y sobre todo formas de pensar en el aspecto político, que es lo que preocupa. Creo que preocupa con justísima razón. Ahora, a propósito del viaje del presidente a Nueva York y al foro de las Naciones Unidas que está iniciándose, ¿qué cree usted que debería decir el presidente ante la ONU? Claro, el presidente, según lo que los medios de prensa nos han adelantado, se habla de que su discurso estará orientado a la inclusión social. Bueno, esa palabra inclusión social es una palabra hermosa, es una palabra justa en toda sociedad. El tema es que lo que digas se haga después en pro de la inclusión social. Pero sin embargo, nuevamente se ven contradicciones. Y yo, a título personal, tengo años trabajando en los temas de seguridad. Estuve de inspector general del Ministerio de Defensa tres años. Entonces, los temas, por ejemplo, relacionados con el narcotráfico, es un tema que le vengo haciendo un seguimiento muy estrecho. No solamente en los libros, sino en el terreno. Entonces, al final, cuando tú ves que un gobierno que habla de inclusión social incluye en su presupuesto, que él solicita al Congreso, 70 millones de soles para sustitución de cultivos, teniendo un presupuesto de 95 mil millones de soles, ¿qué inclusión social es esa? ¿Qué inclusión social es para esos campesinos cocaleros, que son la última cadena de narcotráfico? Entonces, en un foro como Naciones Unidas, seguramente él tendrá un discurso muy loable en los temas de inclusión social. Y lo que creo que todos los peruanos debemos reclamar es que la inclusión social se haga con estabilidad económica, se haga con una distribución equitativa del presupuesto, como corresponde, y que se hagan las cosas como las palabras de él lo van a decir seguramente hoy día. Pero, ¿debería ser lo único la inclusión social, el tema que se incluye en el debate? ¿O qué otros temas debería incluir el presidente ante la ONU? También debería hablar sobre temas relacionados con vilumbrar hacia el futuro en nuestro contexto sudamericano, vivir en paz y prosperidad. Creo que todos nuestros países debemos aspirar a eso. Tenemos una lucha pendiente que es la lucha contra la pobreza. Y no podemos estar imaginándonos conflictos externos, etcétera, etcétera, que al final eso hay que disuadirlo. No disuadirlo solamente con adquisiciones de armamento, sino disuadirlo en ese tipo de foros. En ese tipo de foros hay que hablar sobre la paz internacional, sobre la paz entre los países sudamericanos.